...hoy porque vamos a tener dos desayunos. Exactamente. Hoy, en este momento, ahora con el diputado Carlos Fernández y luego estará con nosotros la candidata Andrea Almenta. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto poder compartir con ustedes el primero de los desayunos. ¿Sabes que van a desayunar dos veces? Dos veces vamos a desayunar. Es muy chugal, ¿viste? Sí, sí, sí. Está bien. Ahora, los que van a desayunar dos veces eran ustedes, ¿no? Y la audiencia. Y la audiencia, y la audiencia. Bueno, Carlos, lo primero, ¿cómo viste el debate? Me imagino que lo habrás seguido y tus lecturas irán más allá de la de un ciudadano normal. A ver, soy un ciudadano normal, digamos. Ah, ya sé, pero con responsabilidad. No, eso sí, eso sí. Pero, a ver, lo vi atentamente. Recién lo comentábamos fuera del micrófono. Son esos debates en donde cada uno atiende un determinado público. Por lo tanto, hoy lo que seguramente va a ser muy normal es si te encontrás con alguien que votaba a un candidato, así que el que mejor estuvo es ese candidato, o al revés, digamos. Porque me parece que también a esta altura cada uno reafirma sus propios conceptos. Es como la lectura a través de las redes, que uno lee en los lugares en donde se siente a gusto y cómodo, no lee los planteos de otros. Por lo tanto, reafirma sus propios conceptos. Lo que busca es una reafirmación de conceptos. Me parece que en ese sentido, todos se hicieron algo parecido. Lo vi, como dato, digamos, si vos querés, de análisis, lo vi muy agresivo a Alberto Fernández, en el sentido de que un candidato que teóricamente venía con alguna ventaja previa por el resultado de la PASO, podría haber armado un esquema más tranquilo, digamos, por lo menos a priori. Pero bueno, es un detalle, nada más. ¿Vos creés que fue estrategia también? Mirá, creo que cada uno habló de determinados públicos. Y me parece que también en ese sentido, Alberto Fernández tiene la necesidad de demostrar que él es jefe, más allá de que haya sido elegido por quien en teoría, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, lidera un espacio político importante. Cuando hacemos un debate acá en Tandil, a nivel local, se dice que el que tiene para perder es el intendente. ¿Pasó lo mismo a nivel nacional? ¿El que más tenía para perder en el debate era el presidente o Alberto Fernández que iba arriba en los números? Bueno, acá se daba una circunstancia que no siempre o habitualmente se da, que es que tenemos una PASO previa. Normalmente el oficialismo es quien más se arriesga, porque obviamente tenés vos toda una gestión detrás en donde es imposible que haya una gestión conforme al 100% de la población. Y además siempre falta algo para hacer, porque de lo contrario cerraríamos mañana el municipio, la gobernación o la presidencia. La realidad es que siempre falta algo por hacer. Bueno, es un clásico también, la oposición machaca o muerde las cosas que faltan por hacer y el oficialismo defiende lo que ya hizo. En realidad debería ser un debate en donde discutiéramos propuestas sobre el futuro, porque en definitiva lo que tienen que elegir los ciudadanos es quién va a gobernar los próximos 4 años, qué es lo que va a hacer, y todos deberíamos saber a qué atenernos respecto a los planteos. Bueno, eso siempre el esquema de pase de facturas y demás impide un poco ese debate levantado. Si bien yo lo reivindico como un hecho importante desde el punto de vista democrático, la posibilidad de que todos los candidatos tengan la posibilidad de debatir, en igualdad de condiciones. Sí, sí. Pero en definitiva era eso lo que buscaban los partidos cuando acordaron las reglas del debate, ¿no? Sí, está claro, digamos, el acuerdo de este tipo de reglas hace que la cuestión sea estructurada, porque bueno, hay reglas a cumplir, digamos. Y de lo contrario, si no hay reglas, nadie se sometería tampoco, porque por lo menos los que arriesgan mayor caudal, si vos querés, o capital político de alguna manera, no se arriesgarían a ir a un esquema de esta característica en donde estás dispuesto a, digamos, sobre todo, que es el oficialismo, son 5 contra 1, 4 contra 1, 3 contra 1. Hay que decir también que ahora es obligatorio ese debate, digamos. No, no, no. Hay que llegar a algún consenso. Así es, hay que llegar a un consenso. A mí me pareció bien. Bien. Usted habló de una sobreactuación, puede ser, de Alberto Fernández desde el punto de vista. Lo dije antes de micrófono, pero ya que me vendió... No, no, no. No lo voy a dementir, no lo voy a dementir. Me pareció lo había comentado también. No lo voy a dementir. Yo creo que hay una sobreactuación por parte de Alberto Fernández, porque bueno, él de alguna manera necesita reafirmar un liderazgo en donde llega una candidatura por elección de quién es su vicepresidente, lo cual es un hecho, convengamos que, muy anormal, digamos, en la política. Por lo menos es el único caso que yo conozco. Podrá haber otro, no lo conozco. Y eso genera por ahí la necesidad de que el candidato sobreactúa o sobreactúe ese rol de jefe, de líder, de planteo. ¿Macri está tranquilo o sobreactúa esa tranquilidad que parecía tener? No, me parece que Macri está... Bueno, a ver, yo he estado con él, lo he visto bien, digamos, he estado recientemente con él. Estuve el otro día, el viernes. ¿Haciendo? En el 150 aniversario del Colegio Militar de la Nación. Correcto. En mi rol de vicepresidente de la Comisión de Defensa. Yo estuve, estuvimos ahí con él. Nada, nos saludamos, nos saludé, mejor dicho, y nada más. Pero digo, lo vi tranquilo, lo veo aplomado. Bueno, digamos, por supuesto, supongo que tendrá los nervios propios de cualquier candidato en un periodo preelectoral. Digamos, es lo humanamente razonable de esperar, ¿no? Se suma un mensaje sobre esto. Dice, Fernández lo trató... Fernández no, Carlos. Fernández lo trató constantemente de mentiroso a Macri. Macri debería haber recordado a Fernández todo lo que ha criticado a Cristina y Kicillof y ahora están juntos. Por Dios. Y las soluciones para la gente, dice Roberto. Bueno, una cosa que faltó mucho en el debate fue el cómo, ¿no? Una cosa que estamos reclamando en toda la campaña. Y salvo algún atisbo muy pequeño, pero los cómos no existieron. Es que es imposible pretender en un debate de esas características definir cómo, cuando cada uno de los cómos tiene cuestiones técnicas. Está bien, algunas líneas. No, sí, líneas. Vamos a definir en dos minutos, en un minuto, toda la política de relaciones internacionales y cómo la va a sostener, toda la política económica y cómo la va a sostener. Es medio como imposible, pero sí, digamos, las campañas deberían ser más eso y menos, me tiro para un lado, me tiro para el otro. Por supuesto que cada uno se ubica en ese lugar y, digamos, yo la zurda se la hubiera tirado así, el derechazo se lo hubiera puesto en la oreja, bueno, pero... Pero hay que estar, hay que estar. Bien. ¿Cómo se observa justamente el panorama político? ¿Cómo lo ve a 13 días de las elecciones? A ver, es un panorama complejo. Fíjate cómo se invirtieron los roles después de las PASO, en donde Macri aparece rodeado de la gente, en actos multitudinarios, a lo largo y a lo ancho del país, y Alberto Fernández se lo ve más en reuniones con Stalflin, con Cámaras... Parece que uno gobierna y el otro hace campaña. Perdón por esta... Sí, a ver, digo, se invirtieron los roles, es como que cambió el clima de la campaña y los resultados de las PASO obligaron a generar roles de otras características, digamos. Uno empieza a intentar atar determinadas cuestiones y el otro salió a ponerse en contacto con la gente que muchas veces la presidencia, la intendencia o la gobernación generan una distancia propia de tener que cumplir un determinado rol o una determinada función. Bueno, la campaña permite nuevamente al candidato colocarse en el mano a mano con la gente. Me parece que ese es un detalle relevante que ha cambiado en la campaña. Lo veo a Macri en un rol distinto por ahí al que habitualmente lo habíamos visto, digamos, recurriendo más a características de política tradicional que estaba muy encerrado a mi gusto, por lo menos, a mi juicio. ¿Quién lo encerró? No, no, son decisiones políticas que uno toma, digamos, nadie te encierra porque vos querés, digamos, uno tolera ese tipo de cuestiones, por lo menos cuando uno tiene la posibilidad de decidir. Cuestiones de marketing propias de un manejo mucho más moderno, pero mucho más alejado de la gente, que es todo el manejo a través de redes, a través de formas indirectas de contacto con la gente. Y, bueno, ha vuelto a un esquema de otras características que a mi juicio es mucho más genuino, mucho más humano. La política es emoción también, además de razones, de técnicas. La política tiene que ver con el contacto, tiene que ver con dar la mano, tiene que ver con sensaciones. Hay mucho de eso porque, en definitiva, lo que se deposita a través del voto es la confianza, y la confianza se obtiene a partir de gestos de estas características. Hay algunos mensajes sobre este tema. Dice, me pareció irrespetuoso el candidato del Caño al llamar la mebotas al señor presidente y usar varios minutos para hablar de Ecuador. Y hay otro, que bueno, acá poco podemos hacer, pero al señor diputado pregunto, dicen que Cristina robó y Macri no mintió. Que alguien haga algo, por favor. Bueno, opiniones, opiniones. Yo comparto, creo que hay que tener respeto por los candidatos a presidente, pero mucho más por los que han tenido el honor y la responsabilidad de serlos. Correcto. Me parece que no corresponde ese tipo de lenguaje. Después, bueno, la prioridad o la importancia política que cada uno le dé a los hechos que suceden en el mundo va por cuenta de cada uno. Pero me parece que no es conducente volver a un esquema de me mintió, robaron. Los que robaron están acusados, la justicia es la que tiene que actuar y corresponde que todos le exijamos a la justicia que actúe como corresponda. Sí, pero por más que le exijamos, la justicia va de acuerdo al viento que sofre el gobierno. Que funcione, sí, está claro. Es increíble que tengamos que estar hablando de eso. Que funcionen los organismos que tienen que funcionar, como en el Consejo de la Magistratura, y eso depende del voto de la gente. Pero no funciona. Bueno, tal vez la decisión electoral ha generado cuestiones de equilibrio tales que impuiden la toma de decisiones en los niveles que corresponderían. Ese análisis puede ser correcto, pero no debería ser real, atento al sistema. Pero es la única forma que en democracia podríamos resolverlo. Porque en otro se resuelve de maneras que no son las que están previstas en el sistema democrático. Claro, pero esta tampoco... No se puede cambiar los jueces si no es a través del Consejo de la Magistratura. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero digo, más allá de eso, hoy la justicia va hacia el lado donde sopla el viento político y difícilmente, difícilmente mañana gane Macri o Fernández desde la magistratura, desde el colegio de la magistratura, se dé un cambio tal que esta realidad sea la inversa. No, a ver, si esperamos cambios abrumadores, abismales y demás, no van a existir. Lo que creo que hay tendencias. Hoy o ya el vídeo ya no está más. Sí. Digo, para dar un solo ejemplo. Pero tenemos otros que decíamos, bueno, vamos por el buen camino... Hay otros que siguen estando. Vamos por el buen camino. Y además es cierto esto del timing, para no escaparle el bulto, la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al reclamo de algunas provincias, en un caso esperaste 6, 7 años, 10 años para tomar una decisión y en la otra la tomaste de 45 días. Tal cual. Digo, bueno, por lo menos mueve altamente a sospecha respecto al timing con el que se ha tomado algunas decisiones. Y estamos hablando de la Corte. Y estamos hablando de la Corte, el máximo nivel del Poder Judicial. Con ministros que han sido designados por este gobierno. Sí, bueno, que votaron en contra en ese caso, me parece. Pero bueno, pero... Es el todo. Pero está bien, digamos, la mayoría viene de este gobierno anterior, lo que está bien, digamos, se respeta la continuidad del cargo, más allá del cargo del gobierno. Pero uno piensa que ese mismo, digamos, esa misma conformación, 4 años antes, debería, 3 años antes, debería haber votado lo mismo. Se supone que sí. Se supone. Pero bueno. Está Carlos Fernández con nosotros, diputado nacional, ya seguimos charlando con él. La pregunta que queda para el próximo bloque, desde adentro, ¿él ve una fuerte, ¿ve una grieta entre el presidente Macri y la gobernadora Vidal? A ver qué es lo que nos dice, y después bajamos un poquito aquí a lo local. Exacto. A ver cuál es la visión que tiene sobre la elección próxima aquí, la renovación de Lungui, o no. Somos de manual, Carlos. Somos de manual, vos ya sabés. Así nos dice otro candidato, un candidato. En el instante nada más nos preguntaban con relación al tema de estacionamiento medido en el día de hoy, considerando que es asueto por el... Traslado no es feriado, pero es un puente turístico, no laborable. Asueto laboral con fines turísticos. Bueno, considerando el criterio que se mantuvo el día 8 de julio, en que era un feriado puente, un asueto de estas características, hay que suponer que hoy es libre el estacionamiento en el centro. No hay informe oficial al respecto, pero la lógica indica que hoy es libre. Nosotros hemos preguntado a Sergio Lungui, cuando tengamos la respuesta se lo vamos a estar contando. Bueno, varios temas habían quedado para charlar con Carlos Fernández, diputado nacional de Cambiemos. La grieta que puede llegar a haber entre Mauricio Macri y la gobernadora Vidal, o que por lo menos no están haciendo campaña juntos. No, bueno, eso es una decisión estratégica, digamos. Yo formo parte de la mesa política de la provincia de Buenos Aires, en donde se toman esas decisiones, en representación del radicalismo, y lo que se decidió fue hacer una campaña propia en la provincia de Buenos Aires, obviamente en consonancia y alineada con la campaña nacional, pero con un ritmo propio, y coinciden la gobernadora y el presidente en algunos actos puntuales, digamos, de hecho coincidieron en Olavarría el sábado, este fin de semana. El 23 van a estar juntos en Mar del Plata y después cada uno atiende el rol que tiene que atender, porque además en esto hay que separarse y dividirse para cubrir mayor cantidad de lugares, digamos. Así que no es que no estén haciendo juntos, pero bueno, lo que se buscó también es dar un perfil propio a la elección de gobernador, porque me parece que, o la decisión fue que se estaba desaprovechando una figura como la de Vidal, que genera importantes grados de adhesión, sumiéndola, digamos, en la candidatura presidencial de Macri, digamos, ese fue el sentido estratégico de buscar roles separados durante esta etapa de la campaña. Bien. ¿Hay alguna plaza prevista para Tandil? No. Porque se había hablado en algún momento como que había habido... No, bueno, se intentó... digo, a ver, yo soy de Tandil, digamos, comprendo que a veces nosotros nos sentimos un poco el centro de la escena, la realidad es que de la quinta sección electoral la ciudad clave es Mar del Plata, no Tandil, por la cantidad de electores me refiero. ¿Le conveniría al intendente que venga Macri? Digo, Miguel tiene un respaldo propio, tiene espalda más que suficiente, hay otros candidatos que necesitan respaldarse en candidaturas nacionales, no es el caso de Lungui, que por su propia trayectoria, su desarrollo político y demás, tiene caudal propio, digamos, y de hecho, digamos, tampoco le vendría mal, digo, la realidad es que Macri Vidal... ¿Pero no le regaló en lugar de sumarle? Macri Vidal sacaron más votos que Lungui en La Paso, ganaron en Tandil, digamos, yo no sé cómo... ¿Y pero después de los resultados? Sí, pero los resultados son que en Tandil ganó, por lo tanto, digo, no creo que te reste alguien que ganó, todo lo contrario. ¿Da la sensación como que aquí en Tandil nadie hace campaña por Macri y por Vidal? No, yo creo que no es cierto, digamos, lo que pasa es que no hay que confundir las cuestiones tácticas con las cuestiones estratégicas. Digo, por supuesto que cuando vos tenés un baluarte, como es el caso de Miguel Lungui, con una trayectoria como la de él y con una gestión exitosa, por lo menos según mi mirada y creo que según la mirada de todos los tandilenses, bueno, te basás sobre un hecho de esas características, para qué va a inventar lo que ya está todo inventado, digamos, me parece que lo mejor es reforzar tus propias virtudes y en este caso nosotros tenemos un candidato no solamente en condiciones de exhibirlo, sino que además es una garantía de apoyo electoral. Pero tienen una candidata con supuestamente la mejor imagen entre los políticos, 20 puntos abajo en la provincia. Bueno, pero la imagen no necesariamente se traduce en votos, por eso digo, no hay que confundir una cosa con otra. Lo que pasa es que a veces el común de la gente y demás te hace lecturas demasiado directas y simples de cosas que no lo son. Digamos, la imagen, tener una buena imagen no significa necesariamente que vos tengas una cantidad de votos importante, digamos. Y la realidad es que es cierto que María Eugenia Vidal tiene muy buena imagen, es cierto que tiene una muy buena cantidad de votos, porque haber sacado arriba del 30, 30 y pico, 35% en la elección es un caudal de votos sumamente importante en la provincia de Buenos Aires. Pero digo, en el caso de Tandil es más importante, a mi juicio, la figura de Miguel para esta campaña en particular que otras. Está Carlos Fernández con nosotros. El hecho de que Iparraguirra esté tan cerca, ¿provoca en el, digo, has charlado con gente de la campaña, con Miguel? ¿Qué es tan cerca? Tan cerca. Y está... Sacó más de 15 puntos menos que el espacio de Cambiemos. ¿Y hoy cómo lo ves vos eso? Y muy parecido. Muy parecido. ¿Mantiene el mismo dato, el mismo porcentaje de diferencia? No, digamos, seguramente se va a achicar algo, pero digamos, me parece que el margen de diferencia es muy importante. Nunca a nivel nacional había habido un arrastre, por lo menos en estos últimos tiempos, un arrastre tan importante para el candidato inmediatamente, digamos, que le sigue a Lunghi. Sí, pero digo, la realidad es que salvo dos circuitos electorales de la periferia, después perdió en todos respecto al espacio de Cambiemos. Digo, son análisis demasiado finitos, es cierto de que él retiene un porcentaje mayor al que han retenido otros candidatos dentro del espacio peronista respecto a los candidatos nacionales. Hay dos detalles que también hay que decir junto con eso. Primero, que los candidatos del espacio peronista en Tandil perdieron a nivel nacional y provincial. Y la segunda cuestión es que todavía la diferencia que los separa sigue siendo muy, pero muy importante, sobre todo cuando vos tenés que empezar a definir las cuestiones más finitas. Porque una cosa es que vos estés, en vez de estar en el 70% de los votos, retengas el 90% y otra cosa es que cuando empezamos a hablar, retengo el 98%, el 99%, digamos. Y ese crecimiento es como cuando vos empezás a bajar de peso, viste que haces dieta, los primeros 3, 4, 5 kilos, si tenés mucho sobrepeso lo bajás fácil, después bajar cada medio kilo te lleva un rato. Bueno, esos puntos que le faltan son como los últimos kilos de la dieta. No, me quedaba pensando, ¿por qué entonces tanto miedo por parte de algunos que acompañan la campaña de Lungui? Digo, yo no tengo dudas respecto a cuál va a ser el resultado, creo que Miguel va a ganar. ¿Arriesgás una diferencia o no? Ya, sería una soberbia de mi parte, digamos, porque me autotitularía adivinador. Yo creo que la diferencia va a ser importante, lo que pasa es que por ahí no va a ser tan importante como las últimas diferencias que ha habido en Tandil, lo que pasa es que claro, vos venís de elecciones en donde has quedado más que duplicado al segundo y te parece que todas las elecciones son iguales, no son iguales todas las elecciones, cada elección es un mundo en sí mismo. Obviamente esto es una elección que es mucho más pareja, ahora eso no significa que Lungui no tenga una ventaja, la elección pareja fue la del 2003 con Lungui cuando ganamos por 200 y pico votos, esa fue una elección pareja, digamos, bueno, te lo dice alguien que perdió la elección en Tandil por el 1%, así que te puedo hablar de elecciones parejas, esta me parece que es una elección en donde Lungui tiene una ventaja, no abrumadora, pero es una ventaja importante y muy difícil de descontar. Y ya que estamos hablando de números y de pronósticos, Vidal y Macri, ¿podrán dar la vuelta? Yo aprendí que los votos se cuentan dentro de la urna, lo que creo que hay que hacer es el esfuerzo como se está haciendo porque independientemente de que ganen o no ganen, es absolutamente clave cómo termina el equilibrio del resto de la elección que también está en esta elección, para el día después. Entonces, es clave qué cantidad de legisladores queda, qué cantidad de diputados, qué cantidad de senadores, es probable que cambiemos en el caso de que perdiera la Provincia de Buenos Aires, conserve mayoría en el Senado de la Provincia y eso va a ser un elemento central de discusión, de negociación en la Provincia de Buenos Aires, inclusive una llave de negociación importante a nivel nacional. Digo, cada vez que ha habido hegemonía en este país, la cuestión se ha desbarrancado, me parece que es central. Por eso es clave el trabajo que se realiza hasta el día de la elección. Se trabaja para dar la vuelta, yo soy uno de los que trabaja para dar vuelta el resultado y tengo toda la esperanza y toda la fe, ahora digo, trato de ser coherente, como te digo que es muy difícil de remontar la diferencia en Tandil, también digo, es muy difícil de remontar la diferencia en la Provincia y en la Nación. Lo dijo Carlos Fernández, Diputado Nacional. Carlos, muchas gracias por haberte molestado tempranito hoy acá. No, por favor, a mí es un gusto. Muchas gracias. Carlos Fernández está hablando con nosotros en el desayuno 2 de hoy, en instantes.